Marido y mujer, ahora puede pasar a la nubia. Más no buscarás más, dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira en mis ojos y verás que nada te oculta. Soy como tú eres, tómame, quisiera poder, poderte lograr. Dime que sientes mi calor y que nada quiero más que tu amor. Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. No hay amor como tú y otra que te ame así. No hay lugar si tú no estás donde quisiera estar. Sabes, no pido nada más. Que estar entre tus brazos y huir de todo el mal. Que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo. Que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser. Encendiste la luz, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. Tan perfecta. Como te imaginé. No, no. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. Tan perfecta. Como te imaginé. Sabes, te quiero confesar. Que te encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metí sin mi ser. Encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. Como te imaginé. No, no. Como aguja en un pajar. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video